Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para donarte Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para donarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser Amante de tu presencia, amante de tu presencia Amante de tu presencia, siempre quiero ser Pasión tenemos por entrar y solo tú nos llevarás para donarte Pasión tenemos por entrar y solo tú nos llevarás para donarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Amante de tu presencia y siempre quiero ser Amante de tu presencia, 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 siempre quiero ser Gracias por ver el video.